Vamos, dedito que gira. ¡Aló! ¡Esta mejor! ¡Qué bueno! Patología de disco. Hernia de disco. ¿Cuánta razón tenía el gran Lucas Prodan cuando también se quejaba de su hernia de disco? Claro, sí. Y bueno, Diego, Mario, así somos los grandes artistas. Somos sensibles al dolor. Es cierto. Por eso lo calmamos con lo que tenemos a mano. Por eso he decidido que voy a someterme a un bloqueo que, como ustedes saben, es lo único a lo que todavía no me había sometido. Me sometí a Cristina, al fondo, me sometí a los gobernadores y ahora me voy a someter quirúrgicamente. Y quiero llevarle tranquilidad al pueblo argentino, a los nenes que me mandan dibujitos y a los jugadores de la selección que sé que me quieren mucho. Todavía no pude conseguir entradas. Se cae la página. A ver si el chiquitapia me manda una de prensa, aunque sea que quiero sacarme una foto con los jugadores, aunque sea desde la platea. Hacer una selfie desde ahí. Ya me compré el palito para hacer la selfie. Así abarco todo el campo de juego desde la San Martín. Hace muchos años había un aviso de un señor que ofrecía lo siguiente. Que te photoshopiaba tu familia y de fondo ponía Disney y decía perversamente, haz esta foto, total, tus hijos son demasiado chiquitos para acordarse y después le decís que fuiste a Disney. Es decir, también una foto puede... También arme una foto con la selección abrazado a Messi. Total, quizás hay gente que finge demencia y después le puede creer a usted. Usted estuvo con Messi, lo abrazaron. Sí, sí, sí. También puede ir al Parque de la Costa, hacer una foto ahí tipo trucada con Cristina. Ahí está, ahí está muy bien. Cuando asumí en el 2019, Diego, fue muy claro, no me voy a volver a pelear con Cristina. Y lo sostengo. Hace un rato, mirá, me mandó un mensajito muy cariñosa. A ver. Me puso, no entiendo muy bien cómo te herniaste si en todos estos años jamás te veía haciendo fuerza. Pero, como decía Mario Vargas Llosa, antes de volverse un neoliberal, ¿en qué momento cernió Perú? Y bueno, yo me preguntaría, ¿cuándo fue que cernió la Argentina? Para mí, en vice... ¿Usted cernió para mí, humildemente, cuando empezó a mentir con la filmina que le íbamos ganando a Chile, a Suecia, le dábamos lecciones al mundo? Usted se la creyó y después le pusieron el collar de ahorca y le hicieron anunciar la estatización de Vicentín. Ahí se jodió la hernia, ahí vino la primera hernia. Por ahí en una de las tantas agachadas o de tanta rosca, quién sabe, pero... Ahora estaba viendo que la gente pide estatizar Edesur. Bueno, anímense y vayan. Pero creo que Cristina tuvo lindas palabras para Guzmán, porque, ¿sabés qué? Últimamente lo empiezo a extrañar al tincho, ¿no? Y bueno, con el 6-6 de masa, lo que era malo es menos malo. A ver, mirá, recordemos lo que dijo Cristina. Tenía que negociar y hacer las cosas que debía hacer, era el entonces Ministro de Economía. Que finalmente, cuando renuncia, no renuncia, como se dijo ahí, porque se peleó conmigo o se peleó con él. No, 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 porque... Es más, tengo mi celular, yo que puedo mostrar el celular, como siempre digo. Bueno, yo también puedo mostrar el celular. Yo le aburré todo el historial, ¿eh? Ya está. Y hay una que es pestaña de incógnito, ¿viste? Tenés que hacer eso. La hiciste vos, ¿eh? ¿Quién no pestañeó? ¿Quién no pestañeó en el truco? La hiciste, la hiciste, la hiciste. Pero usted lo hace, pero usted lo hace a partir de las dos y tres de la mañana, pestañea. O no. Eso es para tener charlas de Estado. Hay gente que... Secretos de Estado, son secretos de Estado. Basta de hacer tanto daño. Hay gente que vincula, hay gente que vincula la pestaña. Basta de incuriar. La pestaña de incógnito con la hernia. No me quieren ensuciar. No, no, no quieren ensuciar a este presidente que guía como un pastor a su pueblo. ¿Eh? Y el que esté libre de pecado, que muestre el primer celular, ¿eh? Por favor. Dieguito, recién escuchábamos a Guillermo Moreno, un cristinista de pura cepa, pero que se dio vuelta ahora como una media y apoya al presidente, que dice que usted, presidente, los acostó a todos. A Cristina, a Massa y al resto. Que está emergiendo ahí como el candidato natural. Sí, sí, sí. Es que qué candidato peronista no iría por la reelección. ¿Cómo es esto de golpe inventar nuevos candidatos? No sé. Yo lo aprecio mucho a Guillermo, a pesar que hemos tenido nuestras diferencias en algún momento. Pero quiero decirle que tiene razón. Que tiene razón porque yo estaba viendo los candidatos, ¿no? Sí. ¿Massa con qué números puede ser candidato? Con el 6,6. El 6,6. ¿Guado con qué experiencia puede ser candidato? ¿Coki Capitanich que va a inaugurar Canillas? ¿Qué va a hacer? Entonces, por favor, te pido, Cristina, que no boicotes. Porque estuviste boicoteando últimamente lo del acuerdo con el fondo. Yo te ayudé con los copitos y así me pagás. ¿Con qué? O copito que te amo, cuando visto que bastaba un turo y tardo. Mirá, mirá, mandá este tape, Diego. Mirá, mirá qué interesante. Y creo que es importante, y porque lo van a tener que hacer, se va a tener que revisar también. Sí. Las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo. Ajá. Bien. Y claro que las voy a revisar. En mi segundo mandato, porque Mario y Diego no me van a poder negar que me terminé saliendo con la mía. Recuperé la centralidad. Todos me putean, es cierto, pero soy el protagonista. Los estoy opacando, y más con esta internación. Y lo que más disfruto es ver a los camporistas ladrando, pero sin poder morder. No tienen nada con qué amenazarme. Escucheme una cosa. ¿Por qué no le ponen el frente de todos a Lotamendi? Porque no hay uno que vaya a un hospital público. Es verdad. Y Largerich lo habían acondicionado, habían hecho una suite presidencial. No sabes las enfermeritas que hay en Lotamendi. Digo, las profesionales de la salud. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Impecable. De la salud privada. De la salud privada. La propia ministra Bisotti en su momento fue a Lotamendi. Y le dijeron, pero ¿por qué no va al público? Y digo, yo soy ministra de todo el sistema de salud y el sistema privado integra también el sistema. Pero escuchame, Diego. Si a mí no me alquilaba un amigo del departamento en Puerto Maduro, yo no tenía dónde caerme muerto. Pobrecito. Que no tengo derecho a ir a Lotamendi. ¿Por qué? ¿Quién le paga el 410 a usted? ¿El Estado le está pagando el 410? Eso sería interesante saber. ¿Viene en el acuerdo del presidente? Como diría Margarita Stolviser, yo ya gané. Así que a esta altura... Todos nosotros lo pagamos. Muy bien. Le mando un saludo a Santi Cafiero, que por ahí leí que tenemos un conflicto con Ecuador. Argentinos, estoquense de bananas por las dudas. Así como en la pandemia arrasamos con los rollos de cocina y el papel higiénico al reverendo pedo, bueno, ahora asegurémonos la bocha con la fruta de Ecuador. Sobre todo ustedes, que son gorilacios, ¿eh? Ahí está, eso está muy bien. Cuídese, presidente. Cuídese. Suerte en el bloqueo. Gracias, Mario. Suerte en el bloqueo. Gracias por tanto amor. Los quiero. Cuídese. Adiós. Adiós.